Música 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 x x x x x en x x x ¡Felizados! ¡Oh yes! ¿Veis aquí? ¡Buenas! ¡Felizados! ¡Muchas! ¡Muchas! ¡Sí, sí, sí! Por la nada. ¡Pueses, sí! ¡Muchas, sí! ¡Muchas, sí, sí! ¡Muchas, sí, sí! ¡Gracias! ¡El más y ¡Vamos! ¡Apoyamos! ¡Namie! ¡Sigue! ¡Apoyo! ¡Nisa! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Miren! ¡Vamos! ¡Aplausos! Gracias.